Durante el fin de semana se realizaron diferentes actividades culturales deportivas, una de ellas fue la fiesta de los San Pedro, evento que tuvo lugar en el barrio La Revolución de Buga. En el marco de las fiestas de los San Pedro que se realizaron en el barrio La Revolución, propios y turistas pudieron disfrutar de una variada programación para el deleite de grandes y chicos. Otra de las actividades programadas en estas fiestas fueron los juegos tradicionales, donde los pequeños y adultos pudieron disfrutar de pasatiempos como saltar lazo, en costalados y carros de balineras. Allí los padres de familia recordaron su niñez. Aún no olvidamos los juegos tradicionales, son juegos tradicionales que los hacemos con costales de segunda puede ser, la rayuela, todo eso, entonces se ha perdido esos juegos ancestrales, los cambiamos por un celular de alta gama y nos embobamos y ya no hacemos nada y somos personas que el rato libre le podemos dedicar en los juegos tradicionales. Los niños que hicieron parte de esas actividades programadas en el marco de las fiestas de los San Pedro fueron los más entusiasmados con estos juegos. Que no nos olvidemos de estos juegos, que hay que jugarlo y no estar pegado a un celular de alta gama. Cuando pasaron la esponja llena de agua y la tenían que pasar por arriba. Me han parecido chéreos porque podemos interactuar con los diferentes juegos que nos han preparado. A lo largo de este puente festivo, los adultos pudieron disfrutar de conciertos programados entre los que estuvieron artistas locales e internacionales como Che Juan Dújar y Miki Taveras. La programación de estas fiestas culminaron con el tradicional entierro del calabazo, con el que se dio la clausura a esa celebración de los San Pedro.